Este miércoles el presidente de Ucrania, Petro Porosenko, anunció el fin de la ley marcial en las regiones fronterizas del país. La medida fue impuesta el mes pasado en respuesta a la captura por parte de Rusia de tres embarcaciones de la marina ucraniana. Escuchemos. Hemos impulsado de forma significativa las defensas aéreas en nuestras regiones del sur y el este y hemos acelerado el envío de armas y material al ejército. El primer grupo de reservistas ha sido movilizado y ya ha recibido entrenamiento inicial. El 26 de noviembre, guardacosta rusos capturaron tres barcos ucranianos y arrestaron a su tripulación. Los 24 marinos ucranianos siguen bajo custodia rusa. Petro Porosenko anunció la implementación de nuevas sanciones contra aquellos implicados en el incidente. Las sanciones cubren un amplio número de parlamentarios rusos. El presidente ucraniano detalló que la decisión de levantar la ley marcial también está relacionada con la celebración el 31 de marzo de 2019 de elecciones presidenciales. Las campañas electorales y los comicios están prohibidos bajo la ley marcial. Los críticos han acusado a Poroshenko de utilizar la ley para mejorar sus índices de popularidad. CGTN en español.